Sí, de Alexis Vega, lo conozco bastante bien, lo tuve prácticamente todo el proceso olímpico, fue de los mejores jugadores también en la Olimpiada y como bien dices, llegó en un gran momento con Gerardo Martino al Mundial. Tuve la oportunidad de hablar con él, tuve la oportunidad porque más allá de entrenador-jugador, creo que hay una relación importante, porque estoy aquí y también me gusta ser entrenador por ayudar a los jugadores a lograr sus objetivos y a conseguir sus sueños. Eso es algo importante que me mueve como entrenador y la llamada estuvo, el mensaje estuvo para él, para mostrarle mi apoyo, que él sepa que todas las sesiones tienen consecuencias y él sabrá más que nadie lo que hizo y afortunadamente está de vuelta haciendo lo que más le gusta hacer. Es un chavo muy fuerte mentalmente, es un chavo que ha pasado por una historia de superación importante, entonces me queda muy claro que esto no lo va a detener, que esto sin duda alguna lo hará crecer, lo hará madurar y ser una mejor persona primero y después un mejor jugador. Estaremos ahí al pendiente, estaremos ahí a las órdenes para que él pueda también seguir ayudando a su equipo y después evidentemente pueda volver a la selección nacional. Y con Javier me parece que, no estoy seguro, que habló fue Duilio. Duilio habló, a mí me tocó desde que llegué prácticamente que le estuviera lastimado, sabemos lo que representa el chichero para la selección, el goleador máximo, muchos mundiales, muchas alegrías a la afición, entonces hay que esperar. Yo siempre lo he dicho, el que tenga la ilusión de estar verdaderamente y de representar a su país como se merece, tiene las puertas abiertas de esta selección.